Campaña de prevención contra coronavirus. Evitar la propagación del virus es una tarea y responsabilidad de todos. Por esa razón, es necesario evitar la exposición innecesaria a reuniones de cualquier tipo. Lavarse las manos de manera correcta con abundante agua y jabón. Al toser y o estonudar, cúbrase la boca y la nariz usando el pliegue del codo o pañuelo desechable. Evitar el contacto con personas que estén cursando enfermedades respiratorias. Ante los síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar, llame a su prestador de servicio de salud. Intendencia Departamental de Rivera. Juntos construimos futuro.